De nuevo, las aguas de mayo nos traen un año después del gobierno de la administración de don Carlos Alvarado Quezada, la necesidad imperiosa de que la oposición pase de los discursos fuertes a las acciones contundentes, de los discursos fuertes a las acciones contundentes. Y estas aguas de mayo me hacen venir a pedirle al presidente de la República la renuncia de dos funcionarios del Poder Ejecuteo. En primer lugar, la renuncia del ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez por la torta monumental que se jaló el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Dirección General de Aviación Civil y la CETAC con la pérdida de Categoría 1 de Costa Rica ante la Federación de Aviación, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Esa es una torta de primer orden, diputado Thompson Chacón. Usted mencionó el tema. Y voy a explicar por qué. Porque el gobierno ha tirado una cortina de humo que no nos debe confundir. Nos dice que sólo se van a afectar las aerolíneas de bandera nacional, que no van a poder pedir nuevos vuelos, ni de Costa Rica a los Estados Unidos, ni de Estados Unidos a Costa Rica. Eso jurídicamente es así. Pero yo quiero contarles que las aerolíneas del mundo vuelan con seguros y vuelan con riaseguros. Sin los seguros y sin los riaseguros, las aerolíneas no pueden volar. Este paso de Categoría 1 a Categoría 2 lo que va a hacer es que las aseguradoras de las aerolíneas extranjeras van a subir sus primas. Y a las aerolíneas les va a costar más dinero volar a Costa Rica. Y eso lo que va a implicar es que van a subir los pasajes aéreos de las aerolíneas extranjeras. Y si ya tenemos un país caro con la energía más cara del mundo, de Centroamérica, perdón. Si ya tenemos un país caro con las tasas de interés más altas del mundo, si ya tenemos un país caro con la gasolina más alta de Centroamérica, y de nuevo, no es un mito que Costa Rica tenga la energía más cara de Centroamérica. Ahora además vamos a tener pasajes aéreos más caros porque las aseguradoras le van a cobrar más dinero a las aerolíneas. Y si teníamos la gallina de los huevos de oro, que es el turismo, ahora vamos a matar a la gallina de los huevos de oro. Y aquí la oposición no ha sido lo suficientemente contundente para exigir la renuncia. Y además nos anuncia un medio de circulación nacional que el director general de Aviación Civil, además está concursurando para un puesto internacional que ya se vaya aquí. No puede ser, compañeros de la oposición, que nosotros estemos pintados en la pared. No es posible. Segundo lugar, quiero contarles que hay un nuevo, una nueva persona, un nuevo rebelde a la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas. Ese nuevo rebelde es el presidente ejecutivo de Recope, que está usando un subterfugio legal para no cumplir con el tope de sensatía que tiene la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, depositando la sensatía en una asociación solidarista con las ganas además de pasarle por encima al sindicato de Recope. Lástima que no está aquí don José María Villalta para que sepa que le están pasando por encima al sindicato de Recope. Entonces, denuncio con todas las palabras a Costa Rica, a la prensa, a la oposición, que hay un nuevo renegado que no quiere cumplir con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas. Ya no solamente es la Caja, ya no solamente es la Junta de Protección Social, ya no solamente son las universidades, ya no solamente es el Poder Judicial. Hay un quinto renegado, el quinto renegado es Recope, es la persona del presidente ejecutivo de Recope. Compañeros de la oposición, somos 47 compañeros de la oposición. Don Víctor Morales, qué bueno que viene por acá. No estamos pitados en la pared, llegó el momento de pasar de los discursos fuertes a las acciones contundentes. Es el momento de cerrar filas, es el momento de no dejarnos, es el momento de golpear la mesa. Compañeros y compañeras, tenemos a la vuelta de la esquina los eurobonos. Si nosotros no nos paramos duro en el suelo en este momento, que tenemos el sartén por el mango, si nosotros no le hablamos con claridad y contundencia a la fracción del Partido de Acción Ciudadana o la fracción del gobierno, si nosotros no le hablamos con hechos, no con discursos, sino con hechos al Poder Judicial, nos van a seguir pasando por encima. Esto de aviación civil es sumamente grave, por más de que el gobierno lo quiera minimizar y esto del recope, nos están viendo la cara de estúpidos. Buenas tardes.